De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo, miedo de perderla No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso Me hecha de dulzura y de tormento, es en el alma lo que yo siento De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no por lo mal A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo Que cuando esté lejos de mí, si es tan vacío, si necesite estar cerquita mío Que también sienta sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme Que no tenga cero de mi amor, que no será para su mal, así estaremos igual y igual De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no por lo mal A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo Que cuando esté lejos de mí, si es tan vacío, si necesite estar cerquita mío Que también sienta sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme Que no tenga cero de mi amor, que no será para su mal, así estaremos igual y igual De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no verla más Muchas gracias, muy amable Voy a tomar un traguito de agua, si no les molesta Saladito